¿Qué es la actitud y el liderazgo? Fíjate que algo que creo que es muy importante en el ámbito empresarial es la actitud y el liderazgo. Yo creo que en este 2013 podemos trabajar mucho esta parte. Primero, a mí me gustaría que fuéramos propositivos y que dejáramos de pensar y de echarle la culpa a los demás. Ciertamente hay muchos errores. Nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros diputados, nuestros senadores, mi familia, mi papá, mi mamá. Bueno, seguramente muchos de ellos tuvieron una serie de situaciones que afectaron positivo o negativamente mi vida. Ya dejemos de hacerlo. Yo creo que tenemos que convertirnos en verdaderos agentes de cambio y hacer nuestra realidad por nosotros mismos y no esperar a que alguien más venga a resolver mis problemas. Algo que a mí me importa mucho en la parte del liderazgo es que logremos inspirar a los demás. E inspirar, para mí, es una palabra muy fuerte. Lograr inspirar a los demás creo que sería un magnífico objetivo que pudiéramos tener para este año. Y en los talleres que damos de liderazgo, la regla número uno es que no puedes liderar si no es a través de tu ejemplo. Si tú quieres evangelizar a tu equipo de trabajo para que te siga y logres inspirarlos, la primera y más grande manera de hacerlo es siendo tu testimonio de eso. Si tú logras pregonar con el ejemplo, lograrás convencer entonces a la gente que coordinas, a tus colaboradores y entonces tu sueño se convertirá en el sueño de ellos también. A los primeros que habría que inspirar serían a los colaboradores directos, las empresas. Desde luego. Y para inspirarlos, pues yo tengo que ser ese ejemplo y tengo que dar ese testimonio. Yo no puedo llegar y pedirles excelencia si yo no soy excelente. No puedo pedirles puntualidad si no soy puntual. Yo no puedo pedirles respeto si no es lo que yo les doy. Entonces creo que es muy importante que como líderes entendamos que lo primero que tenemos que hacer es ser congruentes y ser ejemplo de lo que nosotros querramos. Como empresarios, como inversionistas, como emprendedores, también ya llegó el momento de dejar atrás la época y la etapa de papá gobierno, que todo solucionaba gobierno. Sí, qué daño nos ha hecho Freddy este paternalismo, estos subsidios, estos ayudas de dinero a la mano. No. La verdad es que nos han hecho más mal que bien. Dicen, enseña, dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enseñalo a pescar y comerá todos los días. Y las políticas populistas que hemos tenido en los gobiernos anteriores, pues por el afán de conseguir votos, nos han mal educado. Y hoy es muy fácil extender la mano y para los políticos es muy fácil decir, ten. Pero hoy creo que tenemos que cambiar las cosas y creo, sinceramente, tú sabes, yo soy totalmente apartidista, aunque no soy apolítico. Y yo creo y veo con muy buenos ojos lo que está pasando hoy. Los legisladores poniéndose de acuerdo, la nueva presidencia haciendo cosas que, pues de alguna manera están mostrando que los cambios se pueden dar. Entonces, yo creo que hay que sumarnos a ese cambio. Y el primero que yo diría es, pues vamos a cambiar. Y no esperemos a que nos extiendan la mano para darnos un apoyo mejor. Nosotros vamos a apoyar y a crear industria y a crear empleo y a crear las condiciones para que, pues al final, México salga adelante. Yo creo que se vale hacer negocio con el gobierno, pero no dependerá del gobierno. O no ser una carga para el gobierno. Así es, porque ¿qué pasa cuando hoy los gobiernos están entrando en crisis? Y dejemos el ejemplo Tabasco. Veamos el ejemplo, por decir algo, Guadalajara. Así es. Hoy el Ayuntamiento de Guadalajara tiene una crisis que ha puesto a las calificadoras internacionales como basura. Y bueno, pues yo quisiera pensar en qué va a pasar en todas esas empresas que viven del gobierno. Yo creo que el gobierno es un facilitador, pero no debe de ser una forma de subsistir. Gracias.